La salea blanca es parecida a la salea rosada y las acompañamos en nuestros jardines Clima, le gustan más los climas cálidos ya que desarrolla bien la flor Riego, los podemos regar dos o tres veces por semana Reproducción, cortamos algunas de las ramas Las remojaremos en un vaso de agua y regaremos constantemente hasta que salgan raíces Las compramos en viveros o en centros de jardinería donde venden estas plantas Floración Empieza a salirle bulbos en el centro de la hoja Sabiendo que ya saldrá su flor Espero que te guste el video y nos vemos hasta la próxima El cultivo de la salea blanca ¡Gracias! Ten prensa Gracias por ver el video.